Episodio 1 Ven aquí. Así, muy bien. Vamos. Mamá está retrasada y le pedí que viniera hoy temprano. Su respuesta fue, lo intentaré. Significa que evite encontrarse conmigo. Sergey, estás tan de mal humor como tu madre. Bueno, ella al menos nos ayuda. ¿Qué haríamos sin ella? Claro que sí. No lo sé. No sé cómo estaríamos sin ella. No lo sabemos. Siempre ayuda. Bueno, está bien. Reconozco que ayuda. Sí ayuda, pero solo como ella quiere. Bueno, me tengo que ir corriendo. Voy a llegar tarde. Necesitamos urgentemente cerrar el contrato hoy. Igor prometió pagarme una bonificación si iniciamos el contrato en los próximos dos días. Necesitamos un bono, ¿verdad? Sí. Lo necesitas. Bueno, me voy. Adiós. Nos vemos. Adiós, hijo. Mamá, ¿y eso que te lo pedí? Primero que nada, hola, hija. Segundo, no hay por qué molestarse. Es tu culpa. Si consiguieras un lugar para tu madre en tu apartamento, no tendría que arrastrarme al amanecer en un autobús lleno de gente. Venía tan rápido que apenas puedo respirar. Hola, cariño. Hola. Está bien. Siéntate y descansa. Yo llevaré a Anton a la escuela. Bien, el recibo de pago o de entrega está ahí. La cama la deben traer antes del mediodía. Que la lleven inmediatamente al dormitorio y la armen. Asegúrate de que no rayen el piso, ¿sí? Muy bien. Falten 15 minutos. Ya vamos tarde. Si viviera contigo, tal vez tendrías más tiempo para ti. Mamá, ya lo intentamos, pero no funcionó bien. Tú misma lo dijiste. Ya me voy. Adiós. Anton, vamos. ¡Adiós! Rápido. Rápido, 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 rápido. Vamos tarde ya. Ese es el recibo. ¡Mamá, estoy cansada! Anton, ¿cómo que cansado? Ya llegamos. Bueno, ve corriendo. Que tengas un buen día. ¡Hola! Sigamos jugando. Sí, mamá, te escucho. Mamá, ya te lo dije 10 veces. La cama debe entregarse antes de las 12. No puedo hablar ahora. Te llamo después. Esbetlana, llegaste tarde al trabajo otra vez. La disciplina laboral es obligatoria para todos los empleados. Lo entiendo. Es que mi hijo me necesitaba. Eh, discúlpeme, por favor. Esto no volverá a suceder. Te he pedido repetidamente que dejes tus problemas fuera de la oficina. Aparentemente, mis requisitos no son importantes para ti. Me veo obligada a hablar de tus tardanzas habituales con tus superiores. Y, por favor, al final de la jornada, proporcioname una lista completa de nuestros contratistas. Sin eso, no puedo realizar el certificado que mis superiores me exigen. Me pregunto, ¿cuánto tiempo ensayó eso? El mismo Filín tiene tres hijos, así que lo entenderá. Acabas de regresar y no estás acostumbrada a la rutina. Alina le hablará tanto sobre mi trabajo que él ni siquiera pensará en ello. ¿Por qué piensas eso? Él es consciente. ¿Cuántas veces te quedaste después del trabajo cuando él lo necesitaba? ¿Y en tus días libres cuántas veces viniste a trabajar? En fin, te prometió el puesto de directora general cuando regresaras. Pero no. Rita, ¿cuándo fue eso? Ya hace cuatro años. No, no me ofendo en absoluto. Hizo lo correcto al nombrar a Alina. Ella tiene estudios superiores en economía y yo... En fin, el mercado dicta sus propias leyes. Sí, claro. No es el mercado quien las dicta, eso es otra cosa. Y ella lo aprovecha. Es fácil hacer carrera cuando tienes 25 años y eres la amante del jefe. Rita, ¿eso qué tiene que ver? Rita. Todo está bien para mí. Tengo a Anton, a ser gay, tengo un trabajo, un apartamento... No tengo nada de qué quejarme. ¿Qué clase de persona eres? Cualquier cosa a ti te parece bien. Todo está claro, amiga. Tienes cero ambición. Y la autoestima está por debajo de la mesa. Y eso que nuestro umbral del dolor es más alto que... Un rascacielos. A partir de ahí, tu sueño es una cama doble y un lavavajillas porque tienes de todo. Eres un poco aburrida. No hay ninguna chispa en ti. Escucha. Asegúrate de que tu incomparable ser gay no se aburra de ti. Bueno, ¿qué más puedo decir? Hicieron un excelente trabajo. Inga, un agradecimiento especial para ti. Aunque eres nueva, eres genial. No nos decepcionaste. Según los resultados del trimestre, el departamento legal es muy sólido. ¿No es así, Sergei? Sí. Inga, estoy muy complacido. Sergei, ven a verme al final del día. Sergei, ¿sabes lo que pensé? Que deberíamos salir a celebrar que se logró el trato después del trabajo. Estaría bien. Pero hoy no puedo. Todavía necesito conseguir este contrato de Sochinsky. Igor quiere verme. Está bien. Yo, yo sí puedo ir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas tan rápido? Tomemos un merecido descanso para almorzar. Mira qué bonito tiempo hace. Rita, quiero comer algo rápido y ponerme a trabajar. Tengo la lista de Alina casi lista, así que al final del almuerzo le daré una copia. Cierto, lo de los documentos es buena idea. No ha tenido ni tiempo de quejarse por estar con el jefe. Puede que funcione. Ni siquiera lo pensé. ¿Sí? Bueno, disculpa. Escucha, quería decirte algo. Esta noche tengo un evento muy importante. ¿Cuál evento? ¿Cómo que cuál? Una cita. Pero no lo llames otra. Por favor, te lo ruego, complete el informe por mí. Todavía le faltan cosas. Tú tienes tiempo. Me encontraré con mi nueva vida. Oh, Rita, hoy no puedo hacerlo. Le prometí a mi madre llegar temprano. ¿Quieres que me quede sola hasta que me jubile? Está bien, ve a tu cita. Sabía que dirías que sí. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos prisa. ¿Por qué juegas con la comida? ¿No te gusta? Lo entiendo. ¿Cómo podría gustarte esto? ¿Y si cenamos papas fritas? Cariño, ya sabes que los niños no pueden comer papas fritas. Te lo he dicho muchas veces. ¿Y dónde las conseguimos? ¿A dónde vas? Mira, aquí hay. Qué listo eres. Las descubriste. Mamá. ¿Qué murmuras? Por cierto, llegas tarde. Rita me pidió que la reemplazara, pero no importa. Pasaste tiempo con tu nieto y lo hiciste feliz. La verdad es que el médico lo prohíbe categóricamente. Hija, seguramente no sabes que todas las restricciones de los médicos son una tontería. Hoy lo prohíben y mañana recomiendan lo mismo. Ya lo he vivido. Mamá, muchas gracias por tu ayuda. ¿No es hermosa? Normal. Una cama es una cama. Sería mejor si cuidaras de tu hijo. Siempre viene hambriento de la guardería. Si viviera contigo, el niño no estaría tan delgado y pálido. Mamá, Anton no está delgado ni pálido. Además, ¿dónde dormirías aquí? Es pequeño. En la guardería ya sabes cómo son. No puedes cambiarlos. ¿Por qué no vives con Dima? Su casa es más grande y cómoda. Cómoda no significa que sea buena, cariño. Aún no lo entiendes. Cuando Anton crezca, traerá a su esposa a la casa y ella decidirá lo que necesitas y lo que no. Entonces entenderás cómo es vivir como una inquilina en tu casa. Mamá, ¿cómo que una inquilina? No digas eso. Además, tú misma decidiste vivir con Dima. Y Olga no te dice nada. Y los chicos te aman. Ojalá no me quisieran. Los crié mientras Dima y Olga montaban su negocio y hacían compras. Cuando me necesitaban, me hablaban de manera completamente diferente. Y ahora, todo lo que escucho es lo resolveremos nosotros mismos. Hasta miedo me da hablar. Dima y Olga. ¿Entonces no mires aún? ¿Aún no mires? ¿Los abro ya? No, 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 no. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vamos? Ábrelos. ¡Tarán! Nuestra nueva cama. Una auténtica cama matrimonial. Dios, qué maravilla. No más sofás incómodos. Bueno. Bien hecho. Eres mi luz. Todo está muy bien. Pero no se puede saber si la cama... Es buena o no, si... Espera, espera. Silencio. Anton aún no está dormido. Mi madre estuvo en la casa. Yo llegué tarde y no tuve tiempo de acostarlo antes. Vamos, primero. Te daré una cena deliciosa. ¡Vamos, primero! Te daré una cena deliciosa. Toma, aquí tienes. Gracias. Vaya. Así que con eso vamos a celebrar nuestra nueva compra. Sí. Y no solo eso. Hoy terminé el contrato de Sochinsky. Igor me pagó una bonificación. No puede ser. Ahora... Podremos pagar... La última cuota del... Préstamo del apartamento. Además, y lo más importante... Sí. Los llevaré a ti y Anton... Al mar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¿Volaremos lejos? Elijamos el lugar más hermoso y volaremos hasta allí. No lo puedo creer. Soñé tanto con esto. Sergey, eres un hombre bueno. Sí. Porque tú me haces feliz. Brindemos. ¡Ja, ja, ja! Escucha cómo estuvo tu cita. Es que Alina me mantuvo ocupada y no pregunté lo más importante. Lo más importante siempre se te pasa por alto y, por cierto, eres aburrida. La cita fue fabulosa. Me parece que es la definitiva. Volveremos a salir este fin de semana. ¿Qué significa? No es lo mismo que dijiste la última vez. ¿Y qué? Bueno, la última vez me equivoqué. Ahora tengo esperanzas. Es que a diferencia de otras, yo aún no tengo un anillo en el dedo y... Este dedo ya tiene 36 años. Por Dios, Rita, hay tantos caballeros a tu alrededor y no puedes encontrar un esposo. ¿Crees que elegir esposo es como comprar un sujetador? No solo necesito un esposo, yo necesito... No te vayas a ofender, pero tu versión de la vida familiar no es la mía. Es tranquila, calmada, predecible y yo no puedo perder el tiempo. Bueno, ¿por qué predecible? Bueno, porque no hay días brillantes en tu calendario. Tienes una vida cotidiana continua, ni siquiera se pelean, ¿cierto? No hay peleas, ni reconciliaciones. Se lo cuentan todo. Viven sus vidas al descubierto. Para mí, un hombre y una mujer deberían tener secretos. La vida familiar es un crucigrama que hay que resolver. Cuanto más complejo el rompecabezas, más fuerte la familia. ¿Crees que no tengo momentos con ser gay? Pero sí tenemos momentos románticos. ¿Sí? ¿Y con frecuencia? No, claro, no todos los días, pero sí hay. Por ejemplo, ayer tuvimos uno. ¿Sí? Sí. Y en un mes, vamos a viajar al mar. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Le dieron un bono a Sergey? Sí. Entonces tienes que pedir las vacaciones. Sí, ya Philil la firmó. ¿Sergay? Voy. Ven a la mesa, lávate las manos. Sí. Atención. Comenzaron las vacaciones. Mira lo que tengo. Gracias. Bien hecho. ¿Qué, qué, qué? Toma esto. Vaya. Mira, mira el parque acuático que hay allí. ¿Nos subiremos a esas montañas rusas? Lo haremos, lo haremos. Por supuesto que sí. Abuela, mira dónde vamos. Ya veo. Parece que las cosas van bien. Quizá no debería guardar silencio sobre mis problemas. Total. A nadie le importa que la madre no tenga nada que vestir en otoño. Mamá, ¿no estás feliz por nosotros? ¿Y cómo es eso de que no tienes nada? Hace poco te compramos un abrigo. No es viejo. No, viejo no. Solo es de anciana. Aunque ya te rendiste conmigo hace mucho tiempo. Solo soy necesaria para hacer recados para eso. De acuerdo. Iré a cambiarme de ropa. Mamá, ese abrigo lo elegiste tú. Elegí el más económico. Está claro que nadie me necesita, ni tú, ni Dima, ni Olga. No me mires así, tranquila. Estoy feliz por ti. Fortaleza de Nihai. Fortaleza de Lobri. Lobri Yenak. Fortaleza Lobri Yenak. Papá, dime, ¿nuestro mar es alto o ancho? Es profundo. Lo olvidé por completo. Anton necesita comprar juguetes. Y además, tenemos que comprar toallas de playa o nos van a dar allá. Está bien, termina la lista tú. Tenemos que irnos antes de que empiece el tráfico. ¿Por qué? Se llevan al niño al centro comercial. ¿Qué hará allí? ¿Enfermarse? Bueno, suegra, a veces yo también quiero estar con mi familia, solo los tres. Bueno, yo estoy listo. Te veo en cinco minutos en el auto. Mamá, no te ofendas, no es por mal. Debe olvidar algo. Buenos días. Hola. Estoy buscando a Sergei Filipov. ¿Él vive aquí? Sí, vive aquí, pero ahora no está. ¿Y cuándo podré verlo? Tengo un mensaje personal para él. Se trata de alguien cercano a él. Sucedió algo. Soy su esposa. Me temo que tendré que hablar personalmente con Sergei. Bueno, está bien, adelante. Mamá, por favor, lleva al invitado a la cocina mientras llamo a Sergei. Adelante. Sí, ¿qué? ¿Ya saliste? ¿Qué? ¿Qué, Oleg? Está bien. Ya subo, ya subo. Hola. Hola. ¿Sergei Filipov? Sí. ¿Qué ocurre? Mi nombre es Oleg, Oleg Nesterov. Soy socio comercial de Irina. Irina Antipova. Irina. Sí, lo escucho. La cosa es que Irina murió de cáncer. Se fue hace dos meses. Para ella y para todos nosotros, el diagnóstico fue una sorpresa. Irina, Irina Antipova. Nunca había escuchado nada sobre ella. ¿Quién es? No se trata de Irina. No es por lo que lo buscaba. Irina tiene una hija, una chica de 13 años. Su nombre es Marina, segundo nombre es Sergei. Irina me pidió que encontrara al padre de Marina, Sergei Filipov. No tiene parientes cercanos ni abuelos, así que, si no se queda con usted, irá a un orfanato. Me doy cuenta de que esto es inesperado para usted y necesita pensarlo, discutir todo. Bueno, ya me voy. Tome, llame cuando quiera. Ahora tengo a la niña. Pero en 15 días será nombrada una comisión de tutela, así que... ¿Es cierto? Dime la verdad. Es cierto. ¿Es cierto que tienes una hija y lo tuviste en silencio? No guardé silencio. No lo sabía. Esa verdad no sabía nada. 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 ¡Suscríbete! No sabía nada de cómo había vivido todos esos años. Y tampoco sabía nada de mi hija. Bueno, Irina era una mujer fuerte y valiente. Así que decidió quedarse y criar a su hija, ella sola. ¿Y ella sabe algo de mí? Bueno, sí, en términos generales. Ya veo. ¿Irina estaba casada? No, tenía una vida personal, mula. Solamente trabajaba. Sí, Marina es su hija. Ya lo verá. Se parece más a Irina, pero tiene sus ojos, no se puede negar. Disculpe, debo irme. Llámeme si necesita algo con el papeleo. Puedo ayudar, tengo un buen abogado. Sí, gracias. Yo también soy abogado. Sí, gracias. Yo también soy abogado. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Cuéntamelo todo. Fue hace mucho tiempo, como en otra vida. Bueno, justo después del instituto, empecé a trabajar en una empresa de construcción. Allí nos conocimos. Decidimos casarnos. Dos meses antes de la boda, empezamos a vivir juntos. Ella y su madre tenían un apartamento en el centro de Moscú. Un mes más tarde, la dirección decidió enviarme de viaje de negocios. En Novosibirsk, abrieron una sucursal y necesitaban abogados. No había forma de que me negaran. De hecho, no quería negarme. Había buenas perspectivas y buen sueldo. Y en un par de años regresaríamos a Moscú, pero Irina se negó rotundamente a ir. Entonces, pensé que para ella la vida en Moscú era mucho más importante que la vida conmigo. Así que le di un ultimátum. O se venía conmigo o entonces romperíamos. ¿Un ultimátum? Sí. Es así como suena. Irina ni siquiera me habló. Solo me pidió que me fuera del apartamento. ¿Y rompieron así nada más? Tú no la querías nada. Sí la quería. Ese era el problema, que la quería. Y por eso me tomé su negativa como una traición y me fui. Un año después regresé a Moscú y empecé a buscarla. Pero cambió de número de teléfono. Dejó el trabajo y se mudó. Sus amigos me dijeron que se había ido al extranjero. Pero en realidad no se fue a ninguna parte. Tuvo un bebé y se aseguró de que yo no me enterara. Ella también pensó que la traicioné. ¿Tú...? ¿Cómo pudiste? Creía que no había secretos entre nosotros. No ser gay. No traigas a la chica en nuestra casa. No puedo. Tranquila, tranquila. Regresará, tranquila. No dejará a su hijo. Estás haciendo lo correcto, hija. Por una vez lo hiciste bien. Correcto. ¡Nosotros! ¡ wiele! No, no, no. Cariño, no puedo vivir sabiendo que mi hija está en un orfanato. Menos mal que no tuvimos tiempo de botar nuestro viejo sofá. Estará en la habitación del niño. Necesita donde dormir. No, no, no. 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 El sofá no cabe aquí. Cariño, la idea de reordenar no funciona. El sofá no cabe en la habitación. Entonces, ¿qué? ¿Vas a mover a tu hijo a la bañera? Así todos los demás estarán cómodos. No quiero estar en la bañera. La abuela está bromeando. No digas tonterías. Bueno, a ver. La habitación quedó pequeña para los niños, entonces nos mudamos. Aunque la cama no cabrá allí. Pero bueno, tú y yo regresamos al viejo sofá. Y hay que darse prisa. Está bien. Hija, ¿te das cuenta de que estás arriesgando tu relación? Mamá, esta chica es solo una niña. No es su culpa. Está desamparada. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Abrimos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pavelin. Hola, Marina. Mira, te esperábamos. Así que tú eres mi papá. Bueno, yo te imaginaba de otra manera. ¿Por qué estás en la puerta? Adelante. Pasa, pasa. Compórtate. Sí, ya veo que son muchos. ¿Dónde está mi habitación? ¡Ah! ¡Ah! No desesperes. Ella realmente no es una mala chica. Todo esto es nuevo. Debemos entender que ella está sufriendo, además de la pubertad. Ella está atravesando por un momento muy difícil, pero estoy seguro de que todo mejorará. Solo es cuestión de tiempo. Sí, claro que mejorará. Pero yo no voy a participar en estos cambios. Así que, por favor, no cuenten conmigo. Bueno, aquí está mi tarjeta. No duden en llamar si necesitan ayuda. No. 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 No, no. 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 ¿Sigue ahí? Uh-huh. Ya hace media hora. Marina, ¿te falta mucho? ¿Toma hace un buen baño? Ya no desayuno, harina. Pero si no hay nada más, puedo beber jugo de naranja recién exprimido y comer yogur. Bueno, no hay jugo recién exprimido ni tampoco yogur. Si quieres, puedo prepararte unos huevos y calentar la leche de ayer. ¿Cómo puedes desayunar eso? Es malo para tu salud y tu figura. Bueno, así es, y ves que cada día es como el anterior. Impresionante. ¿Cómo decidiste aceptar a la hija de una extraña tan fácilmente? Esa es la cuestión, no es una extraña. Y Sergei resultó no ser tan simple. Lo que tenía callado. Una hija con otra. Rita, ¿por qué hablas así de Sergei? Él no sabía nada de su hija. Y fue todo antes de conocernos. Sí, entiendo. Nunca culparás a Sergei. Él es un santo. Sí, amiga. ¿Cómo cambiaste en una semana? Una cama y una hija adulta para acompañarla. ¿Y ahora qué? ¿Se arruinó tu viaje a Croacia? ¿Qué podemos hacer? No es el último verano. Mi madre y yo tenemos problemas. Se niega ayudarnos a Anton y a mí. Tenemos que pensar en algo. Escucha, Rita. Puedes cubrirme. Hoy tengo que salir temprano del trabajo. Sergei no puede recoger a Anton de la guardería. Claro que te cubriré. Gracias. Escucha, ¿y qué pasa con tu hijastra? Yo cuidé a dos hermanos cuando tenía su edad. Deja que recoja a Anton en la guardería. ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué pasa con tu hijastra? Telefón de emergencia. Mamá, Svetlana, Sergei. ¡Gracias! 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 Esto no es lo que pedí. Esto es graso con aditivos químicos. Ayer no salió de la habitación. Prácticamente no comió nada de lo que le dejé. ¿Qué tiene de malo? ¿Podrías hablar con ella? Cariño, sé que tengo que hablar con ella de alguna manera, pero no sé cómo. Nunca he tratado a una chica de 13 años y nunca he tenido una hija. Y si digo algo equivocado, quizá tú puedas hablar con ella. Marina, ¿sabes qué decidimos? Bueno, como no sé mucho de yogures y tampoco de jugos, toma, ve tú misma a la tienda, compra lo que necesites. Y también trae leche y... Mejor olvídalo. No tengo intención de vivir aquí como tu criada. Bueno, está bien, nada de leche. Compra lo que tú vayas a comer entonces. Por cierto, internet está lleno de información sobre lo que es perjudicial y lo que es útil. Lo sé. Pero no tengo tiempo para eso. ¡Gracias! 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 Madrastra 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 ¿Serga, y por qué pareces preocupado desde hace días? En casa todo está mal. Marina se comporta muy mal. No nos habla ni a Svetlana ni a mí. No come nada y es grosera. ¿Por qué no muestras carácter? No sé cómo hablarle. Confía en que Svetlana puede encontrar una forma de llegar a un acuerdo. Sí, tienes razón. Svetlana es buena, podría lograrlo. La mía, en cambio, si esto sucediera, no creo que lo hiciera. Eso te lo puedo asegurar. En cuanto a carácter, no sé mucho, pero mis dos hijas a esa edad solo reaccionaban a las órdenes de su mamá. Solo la escuchaban a ella. Si quieres que obedezcan, muéstrales quién manda. Y luego, todo se arreglará. Aunque quizá me equivoque. Los acompañaré. Veo que están muy deprimidos. ¿Qué? ¿Otra vez? Ser gay, por favor, habla con ella. Ya lo intenté, pero tienes razón. Para ella no soy nadie. Y tú eres su padre, ya no puedes seguir así. Andón, ve a la cocina, tu madre te llama. Marina. Mírame, por favor. Quiero hablar contigo. ¿Mamá, me llamaste? ¿Qué? Ven, ayúdame con esto. Marina, ahora vives con nosotros. Y por lo tanto, debes respetar nuestras reglas. Lo que está ocurriendo no es bueno. Y tu forma de hablarle a Svetlana es sencillamente inaceptable. Estás actuando como... ¿Como quién? Ser gay, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Cómo vivías sin tus reglas, regaños, órdenes? ¿Lo sabes? Te lo voy a decir. Vivía bien. Mamá y yo habríamos vivido muy bien. Me comportaré como mejor me parezca. Tú y Svetlana no son nada para mí. No te elegí a ti ni a tu familia. Mamá, ¿por qué no me avisaste que buscarías a Anton a la guardería? Salí corriendo del trabajo por miedo a llegar tarde. ¿Cómo querías que te avisara? ¡Hola! Hola, Anton. No puedo llamarte al trabajo porque estás ocupada. ¡Mamá, mira lo que hago! Y en casa cuidas a los hijos de otras personas. Ahora te preocupas poco por tu hijo. Por cierto, Anton era casi el último que quedaba. Mamá, la guardería está abierta hasta las siete. La mitad de mis compañeros van tarde a recogerlas. ¿Sabes qué? No me interesan los demás. ¿Por qué esperaste cinco años para tener un hijo? ¿Para ser criado por maestras en la guardería? ¿Qué estás diciendo? Sé lo que digo. No tienes carácter. De lo contrario, hubieras dicho, lo lamento. Le rogué a Dios por un hijo, pero ¿ahora qué debo hacer? No lo sé. Él me impide convertirme en una profesional. Yo no permitiría proteger y criar el hijo de otra persona. Mamá, por favor, detente. ¿Por qué? Mamá. ¿No te gusta la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no permites que tu hijo diga una palabra en la mañana para no despertar a Marina. Le pregunté si había desayunado y me respondió que no. No come papillas porque mamá no las cocina porque a Marina no le gustan. Le pregunté si fue al parque después de la guardería. Y me dijo que no, que estaba en la casa. Mamá no tiene tiempo de llevarme y papá llega cuando ya estoy durmiendo, me dijo. Abuela, bájame. Vamos, Anton. Vamos a comprarte las bananas que te prometí. Vamos, mi pequeño huérfano. Mamá, basta, por Dios. Basta de charlas estúpidas. Abuela. Mamá, ¿puedo ir a jugar a la arena? Sí, sí, ve. ¿Por qué estamos peleando, mamá? Por favor. No te molestes conmigo. Sé que estoy distraída. Tengo que salir temprano del trabajo y mi jefe no entiende lo que es tener dos hijos. Me repite que deje los problemas en la casa, pero ¿cómo puedo hacerlo? Mi cabeza está llena de eso. Marina no nos acepta. ¿Y qué era lo que esperabas? ¿Pensabas que la hija de la otra te aceptaría a ti en lugar de su madre? Tienes que aprender a escuchar lo que dicen las personas, que entienden algo de la vida. Mamá, no lo sé. Claro que sabía que no sería fácil, pero esto es demasiado. Marina, por favor, lavas tus platos después de comer. El ama de llaves hacía esto en nuestra casa. No tenemos ama de llaves, así que todos aquí lavan sus platos. Qué lástima. Por cierto, Svetlana es muy parecida a Rima, la que trabajaba para nosotros. Es en serio. ¿Anton? ¿Terminaste? Ve a tu habitación. Corre, corre, ve. Marina, por favor, siéntate. Escucha, Marina. Sí. Sí, sí, Dima, te escucho. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? No, tranquilo. No, no, hoy no podrá ser. Sí, sí, no, no te preocupes, iremos. Bien, nos prepararemos y nos vamos, de acuerdo. Nos vemos. Adiós. Prepárate, iremos donde Dima. Le ofrecieron un contrato excelente y tenemos que discutirlo. No hace mucho que no besa a Olga. Ella hizo un pastel y tomarán el té. Sergey, ¿qué té? Necesito acostar al niño. Bueno, Marina puede acostarlo. ¿Qué? ¿Qué tiene de difícil eso? Disculpa por interrumpir tus planes, pero no me contrataste como tu niñera. ¿Sabes qué, querida Marina? Te guste o no, soy tu padre. Y mientras vivas aquí, tendrás que aceptarlo. Por lo tanto, harás lo que te pido y no habrá discusión. Querida familia, no brindaremos por el éxito próximo. Así que sugiero que brindemos por todos nuestros seres queridos, que siempre están dispuestos a ayudarse unos a otros. Sergey, otra vez, gracias. De nada. Sergey, muchas gracias. Disculpa por hacerlo así. No, de nada. Pero esto debía resolverse urgentemente. Especlana, veo que no te gustó mucho mi pastel. Olga, están muy buenos. Tus pasteles siempre son deliciosos. Este es mi debut. Nunca lo había preparado antes. Encontré la receta en internet. El truco está en el relleno. Este tiene hígado de pato, queso y muchas especias. Sí, muy sabroso. Aquí les va bien, hay tranquilidad y paz. Los chicos son muy buenos. Les dije que se fueron a la cama y lo hicieron. Sí, qué graciosos se fueron. Sí, ¿dónde hay chicos así? Papá, deberías ir a ver cómo están tus hijos. A lo mejor están jugando con los tanques. Escucha, Dima tiene invitados. Su querida hermana vino de visita. Por eso la propia madre debería ir a acostar a los niños. Suegra, los niños deben ser cuidados por el padre. De lo contrario, crecen torpes. Otra que nada le importa. Dejó al niño con la hija de otra persona y se sienta aquí a comer pastel. Sería una suegra genial si no intentara controlar todo el planeta. Hace cinco años que no trabaja como la jefa del comedor, pero sigue dando órdenes. Estamos listos. Rostro limpio, los dientes también y ahora a dormir. Léelo, no puedo dormir así. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo duermes entonces? Está bien. Acuéstate del lado, cierra los ojos y listo. Sveglana, ¿qué tienes? ¿Estás preocupada, cierto? ¿Cómo les va allí? Tu mamá dice que la niña es una fiera. No, mi mamá, como siempre, exagera. Por supuesto, hay dificultades, pero en general, todo está bien. Creo que podemos manejarlo. Sí, Dios quiera. Gracias, estaba delicioso. Chicos, discúlpenos, pero tenemos que levantarnos temprano mañana. Espera. Dijimos que hasta las diez. Eso significa que es hasta las diez. Muy bien, pero no te cubras. Si te llegas a mover, te dejaré en las escaleras y esperarás a tus padres allí. ¡Se lo contaré a mi papá! ¡Y te va a echar! ¿Por qué gritas? ¿Quién va a echar a quién? ¡A ti! ¡Te dejarán en una escalera! ¡Eres una extraña! ¿Qué dijiste? ¡Ahora a dormir! ¿Entendiste? ¡No llores, Antón! ¡Por favor, no llores! ¡Se estaba bromeando! ¡Antón! ¡¿Qué ocurrió?! ¡No llores, Antón! ¡Por favor, no llores! ¡Se estaba bromeando! ¡Antón! ¡¿Qué ocurrió?! ¡Aléjate, por favor! ¿Te ocurrió, mi pequeño? ¿Qué te ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Te duele algo? ¿Qué le hiciste? ¡Responde! Tranquilo, tranquilo. ¡No帶 � Share! ¿Por favor, no llores error? ¡Irgando a el ¡Nos vemos! ¡T ¡Pueyr! Mamá, ¿la votamos de la casa? ¿De qué estás hablando? Antón, ¿cómo la vamos a votar? La abuela dice que quieres más a la hija de otra persona que a mí. ¿Por qué dices eso, Antón? Yo te amo más que a nadie en el mundo. ¿Escuchaste? Sí. Y tu abuela dice tonterías. Por favor, no la escuches. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ahora cierra los ojos. Vamos, duerme. Dios, ¿qué sucederá ahora? Si me despiden, acerque y le resultará difícil alimentar a nuestra familia solo. Sí. La empresa sabe cómo hacer felices a los empleados. Amiga, definitivamente tienes que hacer algo. Alina le dijo algo sobre ti a Filín. Te vio cuando advirtió sobre despidos. Si vuelves a llegar tarde, no podrás hacer nada, ¿entendiste? Sí, amiga. Al parecer tienes demasiadas preocupaciones en la cabeza. ¿Y la chica? ¿Sigue igual? Ella no lo quiere de otra manera. Y no quiere vivir con nosotros. ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Ir a un orfanato? Ella ya es grande. ¿Acaso no lo entiende? Rita. ¿Cómo que grande? Entré a la habitación por la noche y la vi durmiendo, acurrucada como un bebé. Aún es una niña pequeña. Es un poco mayor que Antón. Y lo único que quiere es que todo vuelva a ser como antes. Extraña a su madre. Yo soy como su ama de llaves. Sabes, Rita, la entiendo. Porque yo también quiero que todo vuelva a ser como antes. Tal vez esa sea una opción. Tú hiciste todo lo que pudiste. Excepto que todavía no has perdido el trabajo por su culpa. No está funcionando con ella. Es decir, al final no tienen vida. Ni tú, ni ella, ni nadie. Sí, Marina. ¿Ocurrió algo? Oh, muchas gracias. Yo ya regreso. ¿Qué tienes, Sergué, y esta serie últimamente? No, todo está bien. Solo muchas preocupaciones. Ah, decidí invitarlos a todos al café para celebrar mi cumpleaños. Además, es el primero con ustedes. ¿Vendrás con nosotros? Te invito especialmente a ti, porque eres mi jefe y mi principal maestro. No, en serio. Me voy a ofender. Los deseos de la cumpleañera son ley. No puedes negarte. Bueno, está bien. La ley es la ley. Muchas gracias. Entonces, ¿me puedes ayudar con las flores? Por supuesto. No alcanzo a llevarlas todas. Mira, un trabajador de la construcción. Me pregunto dónde estarán las baterías en esta casa. Aquí pasa un tráctor. Aquí cava una excavadora. Aquí los trabajadores se están cavando. ¡Mamá! Hola, llévalo a la cocina. Con cuidado. ¿Hola? Sí, Sergey. Hola, todo está bien. Ya estoy aquí en la casa, sí. No, no fui quien sacó a Anton de la guardería. ¿Marina? Sí. ¿Vendrás pronto? Compré un pastel delicioso. Ah, qué lástima. Bueno, no vengas tarde. Te esperamos. En mi nombre y de todo el equipo, quiero felicitarte, querida Inga, por tu cumpleaños. Quiero que sepas que no solo eres maravillosa y valiosa, sino también una gran profesional. Muchas felicidades. Salud por ti. Felicidades. Salud. Salud. Muchas gracias. Gracias. ¿Marina? Gracias por buscar a Anton en la guardería. Me dio tiempo de comprar un pastel para cenar. Lo busqué hoy para que nadie piense que soy una especie de monstruo. No tengo nada contra el niño. Es pequeño y no tiene la culpa de nada. Bueno, yo no como pasteles, como ya sabes. Así que gracias, Yasené. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Oleg vino y me trajo los documentos. Tienes que firmar algo allí. Por cierto, llamé a la escuela y hablé con el director para acordar todo el primero de septiembre. No lo entiendo. ¿A qué escuela vas a enviar mis documentos? Yo iré a la mía. Esa es la mejor escuela de Moscú. ¿Por qué debería cambiarla por una escuela aquí? Marina, cálmate. Tendrás que cambiar de escuela. Es que la tuya está muy lejos de aquí. Habría que salir a las siete de la mañana y habría mucho tráfico, ¿entiendes? Tardaríamos más de... Tres horas en el camino. Lamentablemente no es posible. Entonces no iré a la escuela. Y tú no me obligarás. Si tú no vas a la escuela, te llevarán a un orfanato. Si eso es lo que quieres, adelante. ¿Entiendes? ¡Sergéy! ¡Revisé los documentos! Tengo que firmar en la casilla. No me opongo al alojamiento, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Exactamente. Pero si tienes objeciones, simplemente escribe. Me opongo. Yo no te voy a juzgar. ¡Sergéy! ¡Sergéy! Te entiendo. Pero también tienes que entender. Esa es su escuela y está acostumbrada. Tiene amigos allí. Es Betlana. Tú me entiendes. Y la entiendes. Bueno, si entiendes todo tan perfectamente, ¿por qué nos va todo tan mal? Tan... Tan monstruosamente mal. No entiendo. Pero... ¿Me estás culpando a mí de todo? No quiero acusar a nadie de nada. No puedo... soportar estar en mi propia casa. ¿No vamos a comer en esta casa? Sí. Lo haremos. En 15 minutos. Autorización. ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Llegaremos tarde! Toma. Creo que te resultará útil. Desperdiciaste dinero. No necesito un bolso. No voy a llevar nada conmigo. Así que... puedas devolverlo. ¡Nos vemos en el próximo barco! Atención, clase. Conozcan a la nueva estudiante, Marina Antipova. Busca un lugar y siéntate. Marina, ven a verme después de clases. Te daré una lista de libros de texto para tus padres. Pueden recogerlos en la biblioteca. No necesito libros de la biblioteca. Todo lo que necesito está en mi tableta. ¡Qué bien! Sin duda, una tableta es maravillosa. Pero aquí estudiamos con libros de texto. Completamos tareas en cuadernos y obtenemos calificaciones en un diario. Y deberías tener todo esto mañana si vas a estudiar en nuestra escuela. Eso es en el siglo pasado. Tiene un sistema totalmente arcaico. El mundo ya adoptó un sistema de aprendizaje electrónico. En mi antigua... Cuéntanos lo que está sucediendo en el mundo y en tu otra escuela en otro momento. Entonces, Antipova, ¿de dónde vienes para verte tan linda? No tengo tiempo para charlas triviales ahora. Disculpa. Escucha, te haré un favor explicándote algo. No seas grosera, ¿entiendes? Es mejor ser mi amiga. Gracias por tu información tan útil, pero por ahora no necesito ninguna amiga. No voy a quedarme en este agujero abandonado por Dios. Te quedes o no, ahora estás en mi clase. Y sería bueno que entendieras quién puede ser grosero aquí y quién no. No le hagas caso a Julia. Siempre es así. Te mostraré la biblioteca y puedo ayudarte con los libros que necesites. ¿Acaso parece que necesito ayuda? ¿Ahora? Hola, Kira. Hablé contigo hace poco, pero no entendí muy bien lo que me decías por teléfono. Te lo explicaré todo otra vez. Soy prima de Irina Antipova. Mi esposo y yo la ayudamos constantemente con su hija, con el negocio, cuando abrió la agencia de viajes. También le prestamos dinero para el apartamento, pero no tuvo que devolverlo. Y quiero que sepan que no le vamos a dar nuestro dinero a nadie. ¿Estás hablando del apartamento de Marina? Y sobre el apartamento de Marina. ¿Qué esperabas? ¿Que acogiendo a la chica el apartamento de tres habitaciones en el centro de Moscú es tuyo? No, no contábamos con nada de eso. ¿No contabas con eso? Me parece increíble. En fin, sí. Señora Filipov, aquí está el recibo de cuando Irina recibió nuestro dinero. Tenemos la intención de exigírselo en un futuro muy próximo, por supuesto con intereses. Por favor, aquí está todo. Y si es necesario, acudiremos a los tribunales. ¿A los tribunales? Ordinario. Ruso. Podemos arreglarlo de otra manera. Puede renunciar a sus derechos sobre el apartamento. Y en ese caso, estamos dispuestos a compensar la parte de la niña con dinero cuando alcance la mayoría de edad. Después decidiremos qué hacer con Marina. Si nos entregan el apartamento, estaremos listos para ocuparlo nuevamente. ¿Nuevamente? ¿Ya has llevado a Marina a tu casa? ¿Quién crees que cuidó a la niña después del funeral de su madre? Su propio padre nunca fue a buscarla. Nos esforzamos mucho, pero ella literalmente convirtió nuestras vidas en un infierno. Y nos dio miedo de asumir la responsabilidad de una niña incontrolable. ¿Entonces primero acogiste a la niña y luego la abandonaste? Escucha, Svetlana, no seamos tan dramáticos, ¿de acuerdo? Me estoy reuniendo contigo por un asunto muy específico. Que tengas un buen día. Svetlana, no seamos tan dramáticos, ¿de acuerdo? Muy bien. No pudieron quedárselo, por eso Kira vino a buscarte. Claro que no renunciaremos al apartamento. Y la deuda, eso aún debe solucionarse. Mamá, no importa. Son completamente inhumanos. Claro que lo son. Esos, por su propio beneficio, harían cualquier cosa. ¿Dónde está Sergey? ¿Sigue en el trabajo otra vez? Sí. Últimamente, él está trabajando mucho, de día y de noche. Debería recibir más dinero por lo que trabaja. Una vez tu padre hizo lo mismo. Hacía todas las noches sobre tiempo. Y después me llamó esa mujerzuela. Y al igual que tú, yo luchaba sola con mis dos hijos. Mientras que tu padre supuestamente ganaba dinero vendiendo camisas. Dios, mamá, ¿otra vez? Sabes muy bien que esa mujer inventó más de lo que realmente sucedió. Entonces ni escuchaste a papá. Y nos lo quitaste a Dima y a mí. Los sinvergüenzas no tienen nada de qué hablar con mis hijos. ¿Sabes, mamá? No estoy segura de que mi papá fuera un sinvergüenza. Pero estoy absolutamente segura de que mi esposo no es capaz de ser mezquino. Y por favor, ya tenemos suficientes problemas sin tus fantasías. ¿Mis fantasías? Bueno, bueno. Recuerda, los hombres son como niños. No les gustan las dificultades. Huyen de ellas y van donde hay tranquilidad, sencillez y belleza. Especialmente cuando tienen en casa no una esposa, sino una mula pisoteada. Mírate, hija. ¿En qué te has convertido? Creo que te ves adorable. Llegamos. 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 Hola, Marina. Hola. Bueno. ¿Y cómo van las cosas en la escuela? Que escuela no hay nada importante. Todo está bien. Juega, juega. Bueno, Marina, te acostumbrarás. Por cierto, investigué y esta escuela no es nada mala. ¿Nada mala para qué? ¿Para hacer tonta a la gente? Sí, es genial. Por cierto, quieren verte. ¿A mí? Bueno, tú eres mi padre. Uno, dos, tres. ¿Qué sucedió? Bueno, puedo suponer que la profesora inglesa se quejó con la directora. ¿De qué se quejó, si se puede saber? De la verdad. ¿Y qué verdad dijiste esta vez? En mi otra escuela, la profesora de inglés realizó una pasantía de tres años en Inglaterra. Y obtuvo 100 puntos según del sistema TOEFL. Y esta profesora, en mi opinión, aprendió el idioma gracias a un libro de frases para turista. Dudo mucho que haya entendido lo que le dije. ¡Mamá! Está bien, está bien, está bien. Corre, corre. Ve a saludarla. Hola. 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 Cámbiate, lávate las manos. Yo calentaré la siena. Come. ¿Por qué estás así? ¿Pasó algo en el trabajo? No. En el trabajo todo está bien. Pero aquí... todo es como siempre. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pregúntale a ella. Hace una semana que empezó la escuela y ya me están llamando. No solo nos altera los nervios en nosotros, sino que también convirtió la escuela en un infierno. Cállate, por favor. Primero, necesitas entenderla. ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay que entender? A ella le gusta alterar a la gente. Ya estoy empezando a entender a esa gente, Matthew Hines. Simplemente no podían soportarla. ¡No podían soportarla! ¿Qué? ¿A quién llamas gente ahora? ¿Los que primero se llevaron a la niña y luego la dejaron en la calle como si fuera algo innecesario? ¿Estás comenzando a entenderlos? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora tienes un abrigo de alta costura para que no te sientas avergonzada. Creo que si una persona no entiende bien, hay que explicarle. Esto es para que te acostumbres más fácilmente a tu nueva vida, porque es poco probable que regreses a tu maravillosa escuela anterior. Nadie te está esperando. Eres huérfana y los Filipov te acogieron por compasión. Sin embargo, ellos mismos no están contentos. El otro día su abuela me dijo, esa chica no sirve para nada, solo es un tormento. Entonces, huerfanita, si no te calmas, tu única opción será irte al orfanato. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡A ver quién gana! ¡Aléjense! ¡Suéltala! ¿Estás bien? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Disparécense, no son animales. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto? ¿Perdieron la cabeza? ¿Quién empezó la pelea? ¡No soy culpable de nada! ¡Ella me atacó sin motivo! ¡Pregúntele a las chicas! ¡Me rompió la nariz! ¡Es una salvaje! Vamos a urgencias. ¿Por qué estás callada? ¿No me vas a regañar? Vamos, empieza. No, no lo haré. Ya veo. Parece ser una buena policía. Y ser gay es malo. ¿Por qué no vino a la escuela? Después de todo lo llamaron. Sí, pero no lo dejaron salir del trabajo. Sí, lo entiendo. Pedir permiso y dejar el trabajo por una extraña es una estupidez. Marina, ¿por qué dices eso? No eres una extraña para él. Tiene sus ojos, además. Él se preocupa por ti y siente pena por ti. ¿Pena? ¿Sabes a dónde se puede ir con su pena? Marina. Tú principalmente. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué viniste a la escuela? Porque estarías castigada hasta la noche. ¿Por qué haces todo esto? ¿Sientes lástima? ¿O quieres un apartamento en el centro de Moscú? No quieres ir aquí. No quieres ir conmigo. No te da las escoltas. No te ausmigo. No a ti. No teéd練. No me gustas por ti. Lo que haces todo esto. No me gustas. Gracias por ver el video 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 ¿Qué hiciste? Lo limpié, parece nuevo ¿Quién te lo pidió? ¿Por qué te metes en todo? Esto olía a mi mamá Marina Anton, ve a jugar Marina Vamos al auto Llevaremos a Anton a la guardería y después te dejo en la escuela Iré yo sola Entiendo que no salió muy bien Pero Espetlana solo quería ayudar Ella no lo sabía Y no nos dijiste nada Nuevamente ofendiste a una persona que quería el bien para ti No sonido de a él... No solo Todas las va a ser y no lo sabía y luego la pregunta�� Esto es honor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te asusté? Déjame ayudarte. Discúlpame, por favor. ¿Te golpeaste fuerte? Discúlpame. No, ¿y tú? No, estoy bien. No fue nada. Me alegro. ¿Te duele? Estoy bien, estoy bien. Tranquila, estoy bien. Hoy es hora de almuerzo. Ven luego. Esbetlana, ¿por qué viniste? Bueno, iré a terminar el contrato. Gracias por tu ayuda. ¿Sucedió algo? No, no sucedió nada. Solo es nuestra hora de almuerzo. Sergey, tenemos que hablar. Disculpame por interrumpirte en tu trabajo. Supongo que entiendes que esto no puede continuar. En casa no podemos hablar. Ahora con Marina, Anton y mi madre. Te vas corriendo a trabajar y lo entiendo. Yo haría lo mismo. Pero eso no solucionará nada. Esbetlana. Yo realmente no sé qué hacer. Sergey, tomamos esta decisión juntos. Sabíamos que esto era necesario, que era lo correcto. Probablemente ambos sabíamos que habría dificultades. Pero no así. Estoy de acuerdo que todo se convirtió en una pesadilla. Sí. Y esta pesadilla es por mi culpa. ¿Crees que no lo sé? No dejo de castigarme por eso. ¿Crees que no entiendo que ya no podemos vivir así? No era para pensarlo una vez, sino veinte veces como mínimo. Pero realmente tuve tiempo. ¿Qué opción tenía? Pero si hubiera actuado de otra manera, tú misma hubieras dejado de respetarme. ¿Por qué no se puede hacer las cosas correctamente y vivir tranquilo? Sí, yo traje a casa a una niña que era una completa extraña. Y ahora no sé qué hacer con ella. Pero tú también es Betlana. Das vueltas a su alrededor, intentando complacerla. Primero el bolso, después el abrigo. Entiende que... Me hace sentir peor. Toda la familia se siente mal. Y estoy molesto conmigo. Vamos a sentarnos. ¿Recuerdas que en este banco elegimos... el nombre de Anton? ¿Escuchas, Serguéi? Ahora Marina no puede ser la hija de otra persona. Ella está ahora con nosotros. No para hoy ni para mañana. Estará para siempre. Y tú lo sabes y yo lo entiendo. No podemos pretender que se trata de dificultades pasajeras. Pero nada se soluciona por sí solo. Nuestra vida no mejorará si no mejoramos nosotros mismos. Es fácil decirlo. ¿Y tú crees que Marina no quiere vivir tranquila? ¿Crees que no está cansada también? Sí lo está. No se comporta así para fastidiarnos. Es una niña. No sabe qué hacer. Necesita nuestra ayuda, nuestra atención. Creo que siente que si lo toma todo, ella está renunciando a su madre. Está confundida por el dolor. Lo entiendo. Siempre me digo que la chica está sufriendo, que debería sentir pena por ella. Ella no necesita nuestra compasión. Entonces, ¿qué necesita? Amor. Debemos demostrarle que no vivimos con ella por lástima, sino porque la amamos. ¿Amor? ¿Cómo demostrárselo? El amor no es una imagen. No puedes mostrarlo tan fácilmente. Sí. No hay necesidad de mostrar amor. o existe o no existe. Mamá, ¿puedo enrollarlo yo mismo? Por supuesto que puedes. Y después me comeré las bolas de masa. Tú y yo espolvoreamos un poco de harina aquí y la extendemos. Haz un círculo de masa. Así, eso. Empezaré a hacer las albóndigas. Con sorpresa. ¿Qué tipo de albóndigas son esas? ¿No las conoces? Es cuando una bola de masa tiene un relleno inusual. Y a quien le toque, será afortunado y estará muy feliz. Sí. Sí, pero para tenerlas listas a tiempo necesitamos más manos. Yo tengo que tender la ropa. Después puedes ayudar. Vamos. Eso, eso, así. ¿Qué puedo hacer? Oh. Gracias por venir. Toma asiento. Lamento que esto sucediera. Pero si firmamos este contrato, hoy estaremos protegidos durante seis meses. Sabes que en una crisis no se pueden lanzar estos proyectos. Sí. Hola. Hola, están todos aquí. Sírvanse. Gracias. Gracias. ¿Qué están haciendo? ¿Se corrigió el cuarto punto? En proceso. Bueno. Por cierto, ella vino inmediatamente sin quejarse. Aquí tienes. Gracias. Es necesario corregir el quinto punto. Así. Así. Lo estás haciendo muy bien. Más fuerte, más fuerte, Anton. Uno, dos y listo. Dame, déjame ayudarte. Está bien. Ayúdame. No, así no estarán listos ni para la cena de mañana. Sugiero que cambiemos el modo de producción. Tomamos las masitas, las rellenamos de carne picada y listo. Yo quiero. Sí, claro que te lo daré. Lo colocamos así. Muy bien. Lo colocamos. Entonces, lo doblamos y lista nuestra bola de masa. Déjame ayudarte. Listo. Qué bonita. A ver. Vamos, vamos. Hazlo tú. ¿Y la sorpresa? La sorpresa la tenemos aquí. Una hora sentados, luego dos. Todos preocupados. ¿Sabes cuánto esfuerzo invertimos en esto? El cliente trajo un equipo de cinco abogados. Cinco abogados. Todo el mundo asustándonos de más, hablando de los riesgos, de la asociación. Bueno, por eso les pagan. Yo estuve hablándoles por media hora. Bueno, ¿y el cliente? El cliente, tranquilo. Estaba sentado. Empezó a dudar, frunciendo el ceño. Igor me miraba. Con ojos de, haz algo. Me suplicaba que hiciera algo con la mirada. Y lo hice. Extendí la mano. Me levanté. Y dije, señores, me parece que no tomamos en cuenta un riesgo importante. ¿Qué riesgo no tuvimos en cuenta? Y empezaron a susurrar entre ellos. Igor me miró sin saber lo que iba a decir. Y les dije, no tuvimos en cuenta un punto muy importante. ¿Qué sucedería si los extraterrestres atacan nuestra tierra? Bueno, ¿y qué? Sus bocas se curvaron y firmaron el contrato. Y una hora después se fueron. Anton. ¿Quién de nosotros será feliz? ¡Oh, yo también invito a ser el mío! Aquí, aquí está el mío. No, no es justo. ¡Ah, es mío! ¡Será feliz! ¡Mío, mío, mío! ¡Rector, come crema agria! ¡Come crema agria! ¡Si, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para completar la tarea, deberán dividirse en parejas. Y tengan en cuenta que el proyecto debe presentarse antes de finales del trimestre. Entonces, Yura, ¿listo para darme una B en el trimestre? Tal vez. Sí, de acuerdo. Sí, sí. No sé. A mí me gusta. Sí, eso es lo que creo. ¡Ey! ¡Escucha! ¿Hay algo que quieras contarle a esta querida amiga tuya? ¿Veo una bandera en tu mástil? ¿Festejan algo? Rita, todavía no quiero contarlo. Me da miedo la mala suerte. Increíble. Cuando te sucede alguna tontería, entonces estoy aquí para dejarte llorar en mi hombro. Y cuando te sucede algo bueno, entonces no quieres hablarlo. Recuerdo una vez que estabas muy misteriosa. Y resulta que estabas embarazada. Amiga. ¿Sí? ¿Otra vez embarazada? No, 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 no. Claro que no. Ni siquiera pensamos en eso todavía. Rita. Creo que las cosas están empezando a mejorar para Marina y para mí. En serio. Tal vez sí pueda ser una persona normal. Siempre supe que es una buena chica. Simplemente tiene carácter. Por otro lado, ella es muy parecida a ser gay. Y no solo en los ojos. Por ejemplo, cuando siente que está equivocada, nunca lo admitirá. Simplemente sonríe vagamente. Sí, lo hace igual que ser gay. Pero esa sonrisa significa que está molesta. Ah. Empiezo a ver lo positivo de tu terrible situación. Finalmente estás empezando a mirar a tu esposo con seriedad. Resulta que nuestro ángel ser gay también tiene sus pecados. Marina. Marina, ¿hacemos este proyecto juntos? Puedo hacerlo sola. Pero es en pareja. Parece que ya estás ocupado. Y a Julia no le gustará que estés conmigo. Escucha, dejé a Julia en buenas manos. ¿Entonces? Está bien. Aún hay que presentar el proyecto. La profesora de inglés no me soporta. Y tú pareces uno de sus favoritos. No podrás suspendernos tan fácilmente. Adelante. Quítate los zapatos y utiliza las pantuflas. El suelo está frío. Dame tu bolso. El abrigo. Yura, ¿eres tú? Llegas temprano hoy. La sopa aún no está lista. Abuela, ella es Marina. Es nueva a nuestra clase. Vamos a hacer un proyecto de inglés. Hola. Hola, un placer. Mi nombre es Anfisa Basilezna. Adelante, no los molestaré. Adelante. Esta es mi habitación. Es normal, pero yo duermo aquí. Estos son los libros de mi abuelo. Él es un experto en cultura antigua. Impartía clases en la universidad. Ahora trabaja en el Instituto de Ciencias Modernas. Imagínate, ¿dónde está la cultura antigua y la moderna? Siéntate. ¿Qué es eso? Son las rutas que hicimos mi abuelo y yo. Desde pequeño me llevó a todos los museos y lugares históricos. Esta ruta pasa por fincas históricas. No, pero esta está relacionada con la vida y obra de Maikovsky. Yo estuve allí. ¿Y esto? Aún no he ido. Iré con mamá cuando llegue. ¿Con tu mamá? Yo pensé que tú también. Bueno, mis abuelos me criaron. Y mi madre está feliz con su vida. ¿Y tu papá? No lo conozco. En fin, a mamá se le pasarán un par de años. Algún día se cansará de huir y regresará. ¿Alguna vez te has llevado con ella? No. Nunca he salido de Moscú. Mi madre tenía una agencia de viajes, así que visitaba muchos lugares. Pero ella siempre estaba muy ocupada por lo que sus asistentes de la agencia viajaban conmigo. Sabes, ella compraba los boletos, pero se enfermaba. Por eso ella y yo nunca fuimos juntas a ningún lado. ¿Sucede algo? Todo está mal. ¿Qué programa utilizaste para crear este informe? Parece del siglo pasado. ¿Qué es esto, por ejemplo? Bueno, no lo entiendo. Yo hice un análisis súper detallado de todos los formularios. Nada de esto está bien, Svetlana. No debería perder el tiempo transcribiendo tus informes. El informe no es un crucigrama. Todo lo que contiene debe ser claro y preciso. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en esto, pero el año pasado encargamos este formulario a los especialistas. Probablemente no estés acostumbrada, pero es muy cómodo. Si lo deseas, puedo proporcionar una nota adjunta a este informe. Es urgente. Hay una reunión mañana y me estás retrasando. Sabes, no puedo hacerlo urgentemente. Estoy preparando documentos para Esteban Fedorovich. Pero al final del día lo intentaré. Si no trajeras tus asuntos familiares al trabajo, tus jefes no tendrían que esperar varias horas para conocer tus resultados. Está furiosa porque toda la empresa sabe que ella es la jefa, pero todo el departamento depende de ti. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? No le escribas ninguna nota adjunta. Deja que quede en ridículo en la reunión. Y que el propio Filín se avergüence por su culpa. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío. La verdad es que no me parece un mal hombre. Sí, incluso tiene sentido del humor. Habló de su trabajo y parece que allí lo aprecian. Escucha, ¿por qué se te ocurrió la idea de que quiere deshacerse de ti? Bueno, ¿dónde estuvo tanto tiempo? Si él y mi madre se querían tanto, ¿por qué no nos buscó? Se buscó un nuevo amor, tuvo un nuevo hijo. Así que no le importó. Yura, al parecer me ignoraste en inglés. ¿De qué se trató eso? Estuvo mal, pero no estoy molesta. En nuestra sociedad, ayudamos a los desafortunados. Vamos. Diviértanse, huérfanos. No le hagas caso, es una tonta. Tíralo. No se puede tirar el dinero. Es una limosna. Sí. Julia es una tonta. Y tú realmente eres un huérfano. No soy huérfano, tengo madre. Y también me gustaría discutir la responsabilidad de las paredes. Sí, por supuesto. Disculpen. Mensaje de Marina. ¿Puedes venir? Te necesito. Disculpe, debo irme urgentemente. Inga, termina tú, por favor. ¡Sergéy! Disculpe, continuemos. Continuemos. Me... Me... Me tómalo. Marina. 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 ¿Qué sucedió? Nada. Yo... Viniste. No sucedió nada. ¿Cómo que no ocurrió nada? Recibí tu mensaje de texto. Yo solo... Espera. ¿Entiendes que acabo de dejar a mi cliente por tu culpa? ¿Por tu culpa? Escucha, ¿te das cuenta de tu comportamiento? ¿Qué intentas con esto? ¿Crees que eres el centro de la tierra? No eres el centro del universo, entiéndelo. ¿Tú? ¿Tú? Hola. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué sucedió? Nada especial, solo que... Simplemente... Abandoné a un cliente... En medio de una reunión. Salí corriendo porque... Recibí un mensaje de texto de Marina... Diciendo que... Estaba malo en problemas. Y resultó... Que no era nada. Bueno, no creo que lo hiciera por diversión, ¿cierto? Exacto. Solo lo hace por placer. Ella solo está aburrida. Quiere que todos bailemos a su alrededor. Que dejemos todo y bailemos. No es Betlana. No, no, ya no habrá vida normal. No lo habrá. Y como te imaginarás, con su sonrisa en la cara, diciendo, no sucedió nada. ¿Qué más da lo que dijo? Y esa sonrisa no significa nada. Es Betlana. No creas en cuentos de hadas, ya es suficiente. No permitiré que nadie me manipule. Nadie. Si te gusta bailar al son de esta joven e intrigante, entonces déjame en paz, por favor. Marina. Marina. Espera, escucha, yo no tomé ese dinero. Se lo dio un mendigo cerca del cine. Marina, espera. Yo tampoco necesito limosnas. Me alegro por ti. Todavía hay esperanza de que no te vuelvas como esos idiotas. Pero ya sabes, esto es una tontería. La escuela, el padre, la madrastra, y tú también lo somos. Todos ustedes no tienen nada que ver conmigo. Sergi, teléfono. ¿Sí? Buenas tardes. Le llamo de la escuela de Marina. Soy su profesora. Usted es el padre de la niña, ¿no? Sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? El caso es que hoy, después de la escuela, vi a su hija con una extraña compañía. Estos chicos no tienen un buen desempeño en clases. Se podría decir que son adolescentes difíciles. Eh, dígame, ¿está todo bien con ella? Ya sabe que tenemos un psicólogo en la escuela. Escuche, me encargaré de esto personalmente. Muchas gracias por la información. Adiós. ¿Otra vez? Sí. Toma, sírvete un poco. Anímate. Si. ¡Gracias! ¡Marina! ¿Y en ese cienciano de las montañas, a dónde la lleva? Parecía su padre. ¡Vamos! La próxima vez, tal vez, la recojamos en la estación de policía. A partir de mañana, te prohíbo cualquier salida por la ciudad. Después de la escuela, debes estar en casa a las tres en punto. Tal vez deberías esposarme. Exactamente a las tres. Y te recomiendo que no ignores mi orden. ¡Mamá! ¿Van a pelear otra vez? No, Antón, claro que no. Ven, vamos a jugar con esto. ¿Qué tenemos aquí? Sí, aquí tienes. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿A quién llamas? Alina te reclamará nuevamente que lo único que haces es hablar por teléfono. No contesta. Ya debería estar en casa. ¿Qué haces? ¿Te vas a ir? No deberías. Todos los jefes están aquí. ¡Espera! ¿Te escapaste y ni siquiera estás herida? Mira, Marina publicó algunas fotografías. A ver, muéstralas. ¡Espera! Tu papá quiere que seas correcta y tímida. Es como cuando dudas de algo y no lo intentas. No le des importancia a ese anciano. En cuatro años serás libre legalmente. Que se ocupen de lo suyo. Sí, vestido como un perdedor total. Mi abuelo tenía los zapatos como los suyos. Parecía un orangután. Son unos orangutanes. Todo lo que hacen es reír, beber y publicar fotos. Son unos. Son unos. Son unos. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Sin incidencias? Estuvo bien, sin problemas. Escucha, mi abuela va a hacer un postre. Vamos a mi casa. Necesito estar en casa antes de las tres. ¿Qué, te pusieron bajo arresto domiciliario? No, claro que no. Es que tengo cosas que hacer. Tengo que limpiar el apartamento y ayudar a Svetlana. De lo contrario, estará muy ocupado. Y mi padre se queda en el trabajo hasta la noche. Y rechazamos la ayuda de esa abuela que se queja más de lo que hace. Bueno, no es un gran desastre. Trae postres a la escuela mañana. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. No puedo hacerlo. Límpialo. Sí, Nani. No sé ustedes, pero... A mí me gustó la película. Solo que no entendí una cosa. ¿Por qué ese chico decidió que su hermano era un traidor? No, realmente no lo entendiste. No fue él quien decidió. Las personas con sombreros verdes intentaron convencerlo y no lo consiguieron. ¿Quién? No tiene nada que ver con esto. No. Ninguno entendió nada. Todo está claro en la película. Fingieron salvarse unos a otros, pero no lo vieron. No lo vimos. Por cierto, se me olvidó decirles. La próxima semana habrá un concierto en la escuela. De principiantes, claro, pero los padres están invitados. ¿Concierto? ¿Vas a participar? Tenemos que hacerlo. De lo contrario, nuestra clase bajará la nota en una cuarta parte. Para ella, estos conciertos son una forma de autoexpresión. Escucha, si tú participas, definitivamente iremos. ¿No? Por supuesto. ¿Quieres? ¡Vamos! Yo no quiero, gracias. ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Ah, sí? Está mejor. Sí, creo que está mejor así. ¿Están todos listos? Sí, pero no me gusta estar. El concierto comenzará en cinco minutos. No nos defrauden. Mi hermana tocará en cinco minutos. ¡Se suena de salir! Bueno, si tú lo dijiste, está bien. Ya quiero que me desee. Es muy bonita. No, no me gusta. Ya se venció. Creo que ya va a tener un saludo sin cuento. Espero que se acuerda en cinco minutos. ¡Va a ganar tanto bonito! Sí, ya va conmigo. ¿Quieres estar ahí? Tal vez. Es extraño. El acto de Marina debería ser primero. Sí, siempre es así. Seguramente cambiaron el programa. No te preocupes por Marina. Su canción será la mejor. Yo vi el ensayo. ¿Y Marina va a cantar? Por supuesto. Tiene tanto talento. Estudió canto durante años. Es extraño. Ella no me dijo nada sobre esto. Y tampoco sobre las lecciones de canto. Claro, son costosas. No tiene sentido hablar de eso. Ahí está. No tiene sentido hablar de eso. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum, benedicta dun mulieribus, benedicta dun mulieribus, benedictus, benedictus, fructus, ventris, ventris tu, Jesus. ¿Esa es tu hija? Si lo es. Si lo es. ¿Esa es tu hija? ¿Esa es tu hija? Madrastra. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Compraste todo? Sí, todo. Escucha, se me hace agua la boca con estos olores. Ten paciencia, por favor. Dima llamó a estar aquí a las siete. Recogerá a los chicos del entrenamiento y los traerá. Sí, tienes razón. Mamá no vendrá. Primero, dijo que le dolía la cabeza. Después que tenía taquicardia. En fin, rechazó nuestra invitación. No lo sé. Tal vez ahora sea lo mejor. Estoy muy seguro de eso. Tengo la sensación de que ella se siente físicamente mal cuando los demás se sienten bien. No, Sergey. ¿Por qué dices eso? Simplemente no esperaba que estuviéramos bien sin ella. Zanahorias. Exactamente. Sí. Pruébalo de sal, por favor. A ver. Demasiado salado. Todo está bien. Son personas normales. Y estoy segura de que te harás amiga de los chicos. Está hermoso. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidado. Oh, qué bonito. Yo abro. No, gracias. Entonces, ¿eso significa que te ascenderán pronto? Ah, Dios quiera. He estado trabajando demasiado. El dinero extra no les vendría mal. Bueno, ¿a quién le molestaría eso? Así es. Yo no gano tanto y todo lo que logro ahorrar se me escapa entre los dedos. Para vestir a estos dos mocosos para el invierno, comprar zapatos, pagar clases deportivas, etcétera. Todas las reservas se acabaron. Marina, escuché que eres un excelente estudiante, ¿verdad? Sí, es genial. Debiste escucharla cantar. Es verdaderamente cantante de ópera. Qué buena chica. ¿En qué curso estás? En octavo. En octavo A. Es como una clase de humanidades, solo que en la escuela. Ah, ya veo. ¿Es muda o qué? ¿Por qué no dice nada y tú hablas por ella? Sasha. ¿Tienes la última versión de Mortal Kombat? Dicen que los gráficos son increíbles. Sí. Marina tiene muchos juegos interesantes en su tableta. Creo que te gustará, ¿verdad? No juego videojuegos. ¿Por qué? Bueno, creo que son una pérdida de tiempo. Cero beneficios. Simplemente dañas tu vista y derrites tu cerebro. Así es. Pero por mucho que se los diga, por mucho que insista, ellos siguen jugando a disparar, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron un libro? ¿Y entonces por qué todos juegan? Sasha, en nuestra época no existían juegos de computadora. Dima, ¿recuerdas cómo nos divertíamos? Sí, es verdad. Nos divertíamos como podíamos. Tienes razón. ¿Recuerdas que decidí hacer un experimento de física en casa? Sí, recuerdo cómo nos regañó mamá el primer día porque vio un agujero quemado en su alfombra nueva. Y aún así decidiste sentarte en la mesa. Mamá vino y me obligó a mover la mesa. Y bueno, vio el agujero. Pero mi hermana no me delató. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí? ¿Una semana? Sí, fue una semana. Quería decirte esto, pero se me olvidó. Un amigo mío viajó a Croacia a finales de agosto. Me contó que llovió durante dos semanas seguidas y hacía frío. Así que no se perdieron de nada. Es una lástima. Claro que hayan perdido el dinero, pero tal vez sea para mejor. Olga, no estamos molestos. ¿Por qué deberíamos? Si Dios quiere, el año que viene vamos a ir con toda la familia. Mamá. ¿Qué? ¿Puedo ir a ver dibujos animados? Sí, chicos. Tal vez deberían ir todos juntos a la habitación y hacer algo interesante. ¡Bravo! La habitación está cerrada. No está cerrada. Simplemente no abriste la puerta. Dejémoslos. Que se hagan amigos ellos solos. Descargué algunos videos. ¿Quieren verlos? Genial. Muéstramelos. Eso es aburrido. Si quieres, tú míralos. Yo no soy fan de ellos. ¿Qué? No. Semena de compañeros. ¿Cómo estás? Todo está bien. Bueno, antes de que esos chicos traviesos estén en la otra habitación con las orejas paradas, sugiero que hablemos de asuntos de negocio. No sabía que teníamos agenda de vacaciones y asuntos de negocios. Olga y yo escuchamos que es posible que consigas un apartamento en Kuduzovsky. Creo que esta oportunidad no se debe desaprovechar bajo ninguna circunstancia. Sergey, en todo caso, tengo algunas conexiones. Podemos recuperar ese apartamento. No te preocupes. Dima. Cállate, por favor. Y sugiero cerrar este tema. Hay que resolverlo. Tal vez los familiares de la difunta estén cambiando las cerraduras de las puertas. Muy bien. Chicos, para serles sinceros, no pienso unirme a esta guerra. ¿Qué quieres decir? Eso mismo. El apartamento le pertenece. Y voy a velar por sus intereses, claro, pero no para nosotros. Esvetlana y yo no contamos con ese apartamento. Oye, juguemos a los aviones. Yo quiero este. ¿Te voy a enseñar otro? Está bien. Muéstrame lo que tienes ahí. Yo quiero ver. Veamos avatares únicos. Es muy divertido. ¿Ella es tu tía? No, no lo es. Entonces, ¿quién es? Esvetlana, claro que eres libre de vivir en las afueras en una casa pequeña. Pero este asunto no solo te concierne a ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? A Dima últimamente las cosas no le van bien. El negocio no tuvo mucho éxito. ¿Y qué tiene que ver el apartamento de Marina? Todo. Nosotros entendimos y apoyamos sus problemas financieros y de vivienda. Por lo que asumimos el cuidado de nuestra madre y la instalamos en nuestra casa. Pero ahora las circunstancias son diferentes. Bueno, ¿qué estás queriendo decir? Sergey, no te preocupes. Todos somos familia. ¡Mamá, se está peleando! ¿Qué ocurrió? Permiso, cariña. Vamos rápido. ¡Separense! ¡Ven aquí! ¡Basta! Tranquilo. Tranquilo. Te hizo daño. Estoy bien. ¿Qué fue? Lo que ocurrió. Dinos, ¿qué sucedió? La abuela tenía razón. Está loca. Aquí tienes. No comprendan. Es una adolescente. Aún está nerviosa. Por lo que... Bueno, en fin, lo solucionaremos. Que todo salga bien. Adiós. Igual. Adiós, Dima. Vamos. Voy a cerrar. Saludos a mamá. Adiós. Adiós, adiós. Yo no lo convencí. Tal vez. Pero eres la anfitriona. Y ellos son los invitados. No son mis invitados. Yo no los invité. Y ese idiota de Sacha no es nada mío. En realidad, son nuestra familia. Sí. La reunión no salió bien. La próxima vez que quieras traer a tus familiares, dímelo. Y me voy. Para no dañar... tu preciosa reunión. No fue ella quien empezó la pelea, estoy segura. Marina los esperaba con ansias. Hasta decoró el pastel. Limpió su habitación y le preocupaba cómo sería recibida. Sergueyo, ni siquiera quiero entender nada. Vamos a dejarlo así. Cariño, no se trata de las peleas de los niños. Se trata de algo diferente. Los problemas son cada vez mayores. crecen como una bola de nieve. En este apartamento no hay paz para nadie. Bueno, ni siquiera deberíamos pensar en eso. Tú y yo tomamos una decisión y estoy segura de que no la vamos a cambiar. Conozco a mi hermano. Él no es tonto, pero... mi madre y Olga lo incitan. Hablaré con él. En cuanto a Marina, propongo hacerlo sencillo. Podemos hacer como si hoy no hubiera ocurrido nada. Los niños son niños. ¿Sabes algo? Veo que él ya realmente quiere que todo salga bien. De verdad. Serguei. Debiste escucharla cantar. Está muy claro que solo estoy molestando. Soy como una carga para ustedes y lo entiendo muy bien. Así que no finjamos más esto. Envíenme a un orfanato. Sabes, allí los niños leyeron diferentes poemas y representaron parodias. Ella salió, cantó y se sintió como una ópera italiana. En serio. Ella tiene talento. Serguei, ella necesita continuar su educación. Y yo entiendo que es costoso. Pero es importante para ella. Hola. Esperamos. Esperamos. Será que hay un Maximilio de la Lomba? Esperamos ahí. Esperamos. 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 Papá, ¿vas a llevarme al parque hoy? Antón, sé que te lo prometí, pero llegó... Me llamó y me pidió que fuera a trabajar urgentemente. Lo bueno es que los fines de semana pagan doble. Escucha, qué éxito tuvo el pastel. Da lástima comerlo, lo decoraron muy bien. Antón, tranquilo, haré sopa y tú y yo saldremos a caminar. ¿Te parece? Sí, puedo dar un paseo con él. Realmente no tengo nada que hacer hoy. ¡Bravo! Bueno, gracias. Podré ir a la tienda. No es necesario que vayas a la tienda. Yo voy. Solo trabajaré un par de horas. Genial. Después podremos cenar como familia otra vez. Estoy paseando con mi hermana. ¡Qué bueno! Mamá está en casa, papá en el trabajo y yo paseo con mi hermana. ¡Qué bien! ¡Qué suerte tienes! Marina, ¿puedo subirme ahí? Está bien, pero ten cuidado. Déjame ayudarte. ¡No me agarres! ¡Yo puedo! Está bien, hazlo tú sola. ¿Cómo vives aquí sin mí? Bien. Hoy hace un buen tiempo. ¿Cómo te gusta? Sí, hace calor. Yura, quisiera ir a un café contigo mañana, si no estás ocupado, claro. Sí, por supuesto. Claro que sí. Es que dijiste que tenías pendiente algo de un proyecto. El proyecto puede esperar. Vamos. Excelente, entonces. ¡Muy bien! ¡Atrápame! ¡Anton, Anton, tranquilo! Déjame ver, déjame ver. Tranquilo, papá está bien. ¡Mamá! Ya, ya, ya. Vamos, vamos a casa, vamos. ¡Mamá! Vamos con mamá, vamos. Vamos, vamos rápido. ¡Mamá! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no llores. Llegaremos pronto. Ya vamos a casa. Vamos, tranquilo, no llores. No llores, no llores. Ya basta. ¡Mamá! Ya. ¡Mamá! 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 ¿Qué ocurrió? ¡Anton! ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Ah, cariño! Todo estará bien. Sucedió de repente, de repente. ¡Trae una toalla! Ya, ya, cariño, tranquilo. Ya tengo que ir. ¿Qué sucedió? Tranquilo. Ay, mi pequeño, tranquilo. No te preocupes. Todo estará bien. ¡Mamá! No quise, no quise. Simplemente se cayó. Me di la vuelta por un segundo. ¡Mamá! Por favor, llama a la ambulancia. Ya voy. Vas a estar bien, cariño. ¡Me duele! Hola. Buenas tardes. Emergencia. Urgente. Mi hijo se cayó del tobogán. Se golpeó la cabeza y está sangrando. ¿Qué? Tiene cuatro años. Va a estar bien. Sí. Avenida Cacarín, ocho, tres. Primer piso. Apartamento trece. Primera entrada. El encargado la abrirá. Sí. Sí, gracias. Estamos esperando. Sí. Tranquilo. Gracias. Adiós. ¡Me duele! Tranquilo. Perdóname. Va a estar bien todo. No fue mi intención. Tranquilo. Insisto en examinar al niño en un hospital. Se debe descartar una conmoción cerebral. Segunda otra parte. ¡Gracias! Gracias a Dios, no hubo conmoción cerebral. Vamos a dormir, tenemos que levantarnos temprano. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Shh! Acuéstate. Tranquilo, tranquilo. ¡Shh! ¡Gracias! Estás en clase. Escucha, yo ayer te vi en el parque. Estabas con una mujer. Sí, así es. Es mi mamá. Pero no te vi. ¿Por qué no te acercaste? Te lo hubiera presentado. ¿Para qué? Seguro pronto se irá. Como si no lo supieras. Ahora traduciremos del español al inglés esta frase utilizando el pasado perfecto. ¿Quién lo hará? Antipova, a la pizarra. Para traducir esta frase al pasado... ¿Qué te ocurre? Ven aquí. Es obvio que tienes fiebre. ¿Sabes qué? Recoge tus cosas y ve a la enfermería. ¿Más grande? Dame el termómetro. Tienes la garganta roja y tu temperatura es alta. Llama a tus padres y que vengan a buscarte y que te lleven al médico para esa infección de garganta. Papá tiene mucho trabajo. No... No podrá venir a buscarme. ¿Qué quieres decir con que no puede? Llámalo delante de mí. Soy yo. ¿Qué fue lo que te sucedió esta vez? Estoy en la escuela en la enfermería. Dicen que deben llevarme a casa. Marina, estoy muy ocupado en este momento y no puedo participar en tus bromas. Bueno, si realmente no te sientes bien, vete a la casa y listo. No eres una niña pequeña, sino un adulto independiente, como tú misma dices. Está bien, lo entiendo. Me iré yo sola. Adiós. Adiós. El jefe no deja que mi padre salga del trabajo. Pero ya me siento mejor. No se preocupe. Me iré yo sola. Todo el mundo está siempre ocupado. ¿Por qué dar a luz a niños si no hay tiempo para ellos? ¿Por qué te escapaste de clases? No me escapé. Solo le pedí tiempo libre al profesor de matemáticas. Ya regreso. Disculpame. Dije algo estúpido. Está bien, lo entiendo. Necesita ir a un hospital psiquiátrico, pero le confiaron un niño pequeño. Está bien. No te haré daño. No te preocupes. ¿Marina llegará pronto? Sí, pronto o pronto, cariño. Abuela, no me molestes. Lo haré yo solo. No. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te acuestas sin desvestirte? Hace frío. La enfermera de la escuela dijo que tenía infección de garganta. Vamos, cariño. ¿A dónde vamos? Las patatas fritas son perjudiciales para los niños, pero eso no es perjudicial. Sí, mamá. Escucha, tu hija necesita estar aislada urgentemente. Dios, mamá, no empieces otra vez. ¿Empezar qué? Ella simplemente vino. Se lanzó en la cama con la ropa sucia, nos saludó y dijo tener una infección de garganta. Está ardiendo y temblando. ¿Qué quieres que haga? Mamá, eres adulta. Llama a un médico. En la mesita de noche del dormitorio está el número del hospital. Ven tú misma y llama a quien quieras. Yo tengo a mi nieto con la cabeza rota. Mi cabeza no está rota. No me dejarán salir, lo sabes. Está bien. Está bien, de acuerdo. ¿Qué? ¿Otra emergencia a escala universal? Marina parece estar enferma. Y en la casa, mi madre dijo que llamaría al médico, pero el resto no le concierne. Si tan solo tuvieras carácter. Bueno, cálmate, estará bien. Tal vez es un resfriado, no es una bebé. Puede tomarse un té. Tengo que irme. Perdiste la cabeza. Alina te despedirá. No me importa. ¿A dónde vas, Svetlana? Creo que la jornada laboral aún no ha terminado. Necesito irme. Tengo una buena razón. Debo advertirte que si no traes un documento oficial que confirme un motivo válido, plantearé la razón de tu despido. ¿Sabes, Alina? Todavía no he utilizado los beneficios a los que tengo derecho por mi hijo pequeño. Siempre venía a trabajar fuera de horarios y días festivos y la empresa lo necesitaba. Eso no es relevante. Lo es. Especialmente porque ahora yo voy a ejercer ese derecho y tomaré la baja por enfermedad para cuidar a mi hija. Y no podrás despedirme. No te hagas ilusiones. Su temperatura ya bajó. Gracias, mamá. Sí. Hola, Sergey. ¿Llegarás pronto? En cuanto termine el trabajo, voy. ¿Por qué? Marina tiene fiebre alta y dolor de garganta. Es extraño que nadie llamara desde la escuela. Enviaron a la niña sola y con mucha fiebre. Me llamó desde la escuela, pero yo no pude ir. ¿Cómo que no pudiste? Sergey, ¿sabes lo que estás diciendo? Pensaba que ella de nuevo... No quiero escuchar lo que tú pensaste. Te lo advertí, Svetlana. ¿De qué me advertiste, mamá? Sobre el hecho de que perderás a tu esposo. La familia se está derrumbando ante tus ojos. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¡Dime qué quieres! Lo que quiero debiste hacerlo hace mucho tiempo. Tú sabes muy bien quién tiene la culpa de todo esto. Cállate, por favor. Ya basta de callarme. Ya es suficiente. Reacciona antes de que sea demasiado tarde. No pueden seguir así. ¿Me entiendes? Ya basta, mamá. Suficiente. Es suficiente. No me escuchas. Aunque no doy malos consejos a nadie. No pensaste bien cuando la trajiste a la casa. Si no entras en razón ahora y te deshaces de la chica, lo perderás todo. Tu propio hijo se quedará sin padre. ¿Sergei? ¿Sergei? No. Dios. Mamá, ¿qué hicimos? Entonces… Veamos… ¡Sergei! Sí, sí. ¡Vamos, Sergei! ¡Contesta el teléfono! ¿A dónde vas a ir si no sabes dónde buscarla? Mamá, quédate con Anton. ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Hay! ¡Sí! Gracias por ver el video 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 Pero si hago algo, es malo Si no hago nada, es aún peor Todo lo que tengo que hacer es desaparecer y todos estarán bien Dios, quiero olvidarme de toda esta pesadilla No pensaré en nada Mensaje de Svetlana Marina se fue de la casa ¡Sergei! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Marina 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marina 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 Continua Lino, ¿puedes ver los peces? Lo vi en una guía. Tenemos que enseñar a nadar, Anton. ¿Sabes nadar? Muy bien. Y los castillos son iguales que en los cuentos. Lo mejor es que estaremos juntos. Gracias por ver el video.